Fueron aproximadamente 160 horas, que es lo que solicitaba el ARCE. Bueno, se trabajó en base a los ejes temáticos del ARCE, las horas. Y bueno, se concluyó ahora en la semana pasada con un examen que lo tomó el mismo ARCE. Y bueno, ya está concluido con un resultado de los electricistas que han sido aprobados. La mayoría, en un total de 25 a encripto, se rindieron 24, 18 estuvieron aprobados y el resto no pudo aprobar, no alcanzó el objetivo. Era ya para electricistas que estaban desarrollando sus actividades. Sí, la filosofía que tiene el ARCE en cuanto al electricista de categoría 3 es matricular electricistas idóneos. Eso es lo principal que busca el ARCE, de que todos los electricistas idóneos que aproban el examen, tomando un previo curso o rindiéndolo libre, quedaran matriculados con un nivel 3 que está relacionado con un nivel de potencia que alcanza el electricista en una instalación domiciliaria que es de 10 kW. Recordamos que esto se hizo también en el marco del programa Universidad Barrial. Exactamente. Este es un convenio que logró la Universidad Barrial con el ARCE. Acá en Río Cuarto se dictó en dos lugares, en el CEDER y en la Universidad Barrial. Únicamente eran los dos lugares oficiales que habían hecho convenios con el ARCE para llevar adelante este tipo de curso. ¿Hay posibilidades de continuar el año próximo con este tipo de instancias de matriculación? Todavía no lo hemos definido, pero supongo que sí. El año que viene se va a salir porque los electricistas necesitan matricularse para poder trabajar. Así que creemos que si se habilita nuevamente el curso, va a haber una gran concurrencia de idóneos para poder realizar el curso. ¡Gracias!